Toda una fianza se vivió en el Congreso por la prohibición de esta medida. El ponente de la iniciativa, el representante Alejandro García del Partido Alianza Verde, fue uno de los primeros en celebrar la votación que marca un gran comienzo en la historia de esta práctica. Inmensa felicidad, volví a leer el ojo de la dificultad por lo complejo que había sido esto. Sin lugar a dudas, lograrlo no fue fácil, pero no tendríamos este regocijo sin ese picante que le impuso todas las jugaditas, todas las artimañas que nos hicieron suspender reiterativamente el debate. Ahora el proyecto deberá pasar a una conciliación entre el texto aprobado este martes y el que definió anteriormente el Senado para luego ser sancionado por el presidente Gustavo Petro. Por ahora algunos ciudadanos aplaudieron la prohibición. En realidad me parece algo muy bien aprobada porque en realidad esos son criaturas, criaturas, creaciones de Dios y yo pienso que no es para la diversión del hombre ni de nadie, Cada creación de Dios tiene una función y sinceramente no es para el maltrato ni el entretenimiento humano. Apoyarla porque siempre los animalitos tienen también su corazón, tienen su vida. Que se prohíbe así, porque no se justifica un animalito después de torturarlo, más encima matarlo. Los congresistas hicieron un llamado a los taurinos para que participen de la reconversión de las plazas de toros a espacios culturales. Sin embargo, en ellos no jaló muy bien esta medida. Yo me muevo en el mundo ganadero y eso es una tradición que viene desde Roma, eso lo trajo Roma a las naciones, lo distribuyó. Son culturas que debemos respetar, lo que tenemos que darles es los manejos y evitar que se vea como un espectáculo criminal, pero sí que se vea como un espectáculo cultural. Yo no veo, entonces el coleo, la pelea de gallos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahora, el gobierno tendrá un plazo de tres años para poner en marcha programas de reconversión económica para todos los que hasta ahora trabajan en el sector de la autauromaquia y de un año para la reconversión de los escenarios. Gracias. 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 Gracias.